Bueno, empiezo a grabar. Ese corazón yo sí que lo tengo hecho. Pero como tengo que pillar rápidamente... Vamos por allá. Creo que no. Pues sí. ¿Qué vas a hacer, el corazón de los de animar? ¿No dijiste que te faltaba? No, no, yo corazones tengo todos hechos. Me falta una vista. Ah. Pero si quieres hacer corazones hacemos que yo necesito karma. Ahí como prefieras. O sea, me faltan dos corazones. Vamos a hacer los dos que me faltan mañana. Pero entonces, ¿qué marcaste ahora? Un poi. Ah, vale. Ese es de camino, sin marcha. No tiene mucha acción. Ese lo tienes. Sí. Como no. Que a alguien le pareció divertido... a ver si asaltan hacia el circo vale, siguiente punto esto está lleno de magia hay un cofre enano aquí por cierto cofre enano, ya hice toda la colección los 25 yo ni sabía que era una colección y ese fue el último que cogí allá el domingo dio pa... anda, está cerrado no, tienes que utilizar la habilidad se pueden volver a coger se dan diario supongo siguiente punto que no tengo que no tengo solamente esto marcaba el... lo escucho entrecortado ya te lo comenté antes ahí o sea que es... este sí a mi me falta uno ahí y el que marca esto también me falta vamos allí sí que... a este hola a ese vale ya lo tengo pero sí vale, para estar cerca sin más vale voy yendo a por el que marqué pero eso es tú al otro no, sí tengo que ir esa también ah, vale, el otro... hay que dar la vuelta por abajo wow te llevo? sí voy a coger... el escarabajo j... te espero ya vienes... uy, el punto ese de vista de ahí arriba tampoco lo tengo pillado yo tampoco vente por aquí espera, espera no te paras a pillar uno a los ojos sí, ahí, en medio de una marca lleno de... marcados marcas a mí alguien me está hablando no, no dunno sin poder chico marcas te cuentes cara abajo para ir constantemente Está rico. Sí, ¿por qué no? Eh, toma de espada. Viste que ahora soy todo color lila. Lo vi, lo vi. Me quedo bastante mejor que antes. Ahora voy más guapete, eh. Voy a por el cristal. Shhh. Uy, hay un montón de nieve. ¿Eh? Es lo que me llama la TED. ¿Qué había? Nada. Contratos comerciales. Bueno, ahora vamos por aquí. A coger el poi que te falta. Vale, ahora entiendo. Jajaja. Para algo tenemos la habilidad 7. Vente. Vale, por aquí también hay un... Un punto de dominio, vale. Ya te llevo a coger todo. Llegaste a hacer el de la... El de la flauta, uno. Sí. Vale, ahora vente por aquí. Parece que fue ayer cuando estuve por aquí. Derecha. Tu amigo el saltarín. Amigo vecino. Sí. ¿Qué pasó? Casi me caigo. No. No. Ya se que había enemigo. Ahí. Qué sutiles. Uy. ¿Qué habrá después de tanta magia? Pues un mago. Jejeje. Vale, entonces ahora aquí... Coge... el chollo Esto es... Y ahora vente por aquí ¿Dónde es por aquí? ¿Me ves? Ahora sí Quedas ahí Y... Esto es gracias a tu querido amigo y vecino, Dulfi Este no lo encontraba ayer Vale, pues... Ibas a permitir que lo haga también ¿Ya? Bien, ¿Ahora aquí qué queda? Anda mira, queda este Me falta este al oeste Ese, sí, a mí también A ver, ¿por dónde se sale de aquí? ¡Noooooo! ¡Oh cielos! No hay nada más ¡Oh! Vale Otro listo Bueno, ahí al sur tengo un corazón Y una vista Y varias cosas sin azar La vista está... La vista no la vas a poder coger porque está arriba del todo Ah no, sí que puedes Con el grifo llegas Con el grifo llegas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque aquí después ya vamos Saltarín O creo que el grifo da Sí, el grifo da Aquí tienes la vista Y cuando termines de ver la vista, no te muevas ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Es un grupo de granja? No sé si no se califica No sé si falta ¿Está ahí? Si, ¿Está ahí? ¿Está ahí? bien me ves bien coges el saltarín aquí donde estoy yo cargas todo le das para adelante y arriba del todo no me salió o make it your way exact qué cabrón a la primera y ayer también hice la primera no no quiero tengo menos magia de la que pensaba cuánta tienes 2600 va a haber el meta en el sur y bueno da igual pillaste la vista no pues vamos al sur hacer el meta para la primera parte de está bajo esto no madre mía sí que hay caída libre tengo que sacarme el logro de pescar atunes no lo sabe pescar atunes sí me tiró un pesca o qué no es una es en este corazón puedes coger atunes en este corazón que no he hecho nunca puede ser no puede ser nada ya te lo digo yo destruye dragas marcadas captura peces y mejora la madre de las dragas y qué pasa que hay un robo un logro que te pide peces que hay o si ves el logro hay uno de según leí ayer estoy inventando todo o nada vale y esto cómo se usa levantas bien a todo para atraerlo pesca estelar gracias a dios esto no es realista emplea las artes de pesca draga para meter un pescado en una cesta hay que para directo para meterlo directo vale coges el cebo para túnez si me meto como hago para para es que el cebo para túnez está en una isla y la cesta está afuera tienes que ir a un sitio donde chapotén enseñarle el cebo y salta al atún desde el agua pero si me meto en el agua pierdo el cebo sí correcto pero te puedes poner la montura vale ya veo ah no sí 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 y también pierdes el a mí me levanto ay perdí mierda mierda cuando dices que empieza la venta pues iba a empezar ahora según decían huiii así y aparte de aquí ya un comandante y el logro que pide empezará menos cuarto meterlo directamente en una en una cesta ah y ya y ah ya ah 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 me ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no es por nada, pero ya me han caído dos veces encima de la cesta y no me han dado nada, ni siquiera se ha metido solo. Pues el logro es lo que pone. Pues la precisión del logro, dejamos donde quede ser. Pesca estelar. Emplea las artes de pesca draga para meter un pescado o una cebo. ¿Y cuáles son las artes de pesca draga? Supongo que sean el cebo, que es como te enseña a pescar el draga. ¿Eh? Yo estoy cogiendo los cristales del dragón. Y ahora en cinco minutos entiendo que empezará el event. Joder, ¿por dónde pasa el pavo? Esto deja todo hecho mierda. Crack al torre. Ah, ya. Es peor que Zaytan. Zaytan aún te levantaba civilizaciones. Sí, sí, sí. Buah. A mí, soy el dragón más carismático. A mí, soy el dragón más carismático. Un poco más carismático. Un poco más de diógenos. Un poco más de diógenos. Mira qué poca gente. Para hacer el evento. Seguro que es poca, sí. El otro día haciendo el asolador, tengo todo al tope, ¿no? Del Guild Wars. El otro día haciendo el asolador, le puse el contador de frame. Sí. Estaba en 12 FPS. Todo eran nombres y colorines, nombres y colorines. Madre mía. Cuando hay mucha peña tienes que reducir la distancia de visión, si no. Sirve tener algo romper todos los cristales. No, o sea, te sube el... El corazón que ya hice, ¿no? Que yo sepa, sí. Vale. Uy, terminan las rebajas. ¿De qué? De la tienda, Gemma. Dos mil setecientos, joder. Eso son rebajas. ¿Qué estabas buscando? Las herramientas que tiran magia volátil. Yo en algún momento debería pararme a combatir. Pero me da tanta pereza. Pero Gemma, estoy hablando del Guild Wars. Ya, ya. Quiero conseguir... ¿Cuánto? Cuatrocientas es todo mi dinero. ¿Quieres comprar? Es que... Está carísimo. Me quedaría con once oro. Pero a cambio... Venga, va. Hemos venido a jugar. ¿Has comprado gemas? Sí. ¡Oh, Dios mío! Severino, he comprado gemas. Con oro. Da igual. ¿Has comprado gemas? Ahora tengo un hueco nuevo para saco de inventario. Puedo aumentar la diógenesis a un nuevo nivel. Pero en fin. Segundo ya que... Me atendré por aquí, Bancon. Bien. Aquí lo cerré. Chico listo. No, chico, sí, no me lo pongo. Bah. ¿Para qué está? No tengo ninguna bolsa aquí. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Tengo guardadas cosas que no sé ni para qué las tengo guardadas. ¿Y esta qué? Ay, Dios, qué vergüenza. Empieza el event. Voy, voy. Toro. Vale, 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 vale. Toro. Pues... Tiene que haber limpiado muchas mierdas, eh. Toro. Y no lo he hecho. ¡Ah, que todavía tengo más piezas filosofales aquí! ¡Qué bien! ¡Anda! Mmm... A Harry Potter le gusta esto. Pues no tengo... Ay, esto no me voy a estar aquí. El caso es que necesitamos matar a un dragón y necesitamos el petróleo. Esto es un puerto. Nada. Tengo que después buscar o fabricarme otra bolsa. Bueno, han pasado tres semanas desde el parche. Sí. Se puede hablar abiertamente sin que sea spoiler, ¿no? ¿Qué quieres comentar? Que al final, ¿qué? Al final, lo único que hemos sacado en claro es que le hemos jodido un ojo acá al torre. Poco más. Mira, va a venir la reina. Y me va a decir, venga, que me dais pena. Os levanto el dragón. Porque puedo, porque voy de escalfa. Reina Gina. Eso no lo voy a tirar. Listo. ¿Empezó la ban? Yes. Y por participar dices que dan la mierda que hace falta para... Una de las dos mierdas que hacen falta. Que supongo que ya tendrás la otra. Porque... Del otro día. Lo que no sé es porque tengo solo... Ah, no, mira. Tenía las dos ya. Vale, ya decía yo. La puedes juntar en una y después vamos a por los tesóricos. ¿Te parece bien? Sí. Así que ya el vídeo que te grabé ayer no vale para nada. Bueno, me lo enseñas en directo. ¿El qué? ¿Dónde es el sitio? ¿Dónde están los... Ah, vale, vale. Era uno de élite. ¿Y todos estos puntos de dominio? ¿Para qué los vamos a usar? Por coleccionismo. Se nos metemos al cadáver de orina. Va a ser un sitio. ¡Hala, spoiler! Yo... O sea, después de escuchar a... Al señor Woody... Y tal, pienso... Claro, efectivamente. Cuando mueren los dragones, normalmente, hacen una gran explosión y toda su magia se libera. ¿Aurin no liberó magia? No. Oh, sí, no lo vimos. O sea, tenía que haber visto, tío. Eh, nos mandaron para Cuenca, acuérdate. Sí, asustiante. Pero bueno. Yo me imagino... El siguiente... Capítulo... Empezando con alguien diciendo... Eh, el cadáver de Orin está empezando a brillar. Hay una cosa que me llamó la atención del Guild Chat. Que es que estaban enseñando unos diseños de Orin marcada. Que dicen... Que fue una idea que tuvieron, pero que no llegaron a hacer. Y yo estaba pensando... Claro, tú imagínate que la bicha se convierte en cristal. Porque la mató por el aliento. Pero, claro, como... Tiene la magia negromántica de Litche, del... Del señor... Al agua, el choco. Al agua. Igual resucita, pero en vez de como dragón no muerto, dragón más cristalizado todavía. Y ahí pueden colar el diseño que no utilizaron de Orin. Ya te cuento. Pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer muchas cosas, pero que no te vuelvan a Orin. Se pueden... Se pueden cargar al mundo y sacar el Guild Wars 3. ¿Qué ganas tienes de volver a pasar por cartas? Se me da igual pagar. ¿Qué son 30 euros? ¿Qué son 40 euros? Con las horas que da esto. Ya, ya. A ver, con todo lo que nos están dando, gratis. Ya, a ver. Dios. Yo intento matar cosas, pero es que... Para cuando llego están muertos. ¿A cuántos frames te va aquí? 23. Pues a mí 22. 22, 23. 34. 40. De 24 sé que no paso. Ah, y alguna bajada de 10, ¿verdad? No, yo lo más bajo fue 22. ¿Ves? 30, 34, 41, 43, 40, 36. Va. Retribución kármica. Me mola nada más el mapa de la armadura. Porque ahí podía sacarte retribución y finalcazar en versión. Ya. Está así que petao ese mapa, ¿eh? Tuve ayer farmeando ayer. No me extraño. Además, el molde está guapo. ¿Hasta qué hora decías que estabas en tu escena? Porque tengo el perro aquí que está pidiendo guerra. Cuando venga mi hija. Cuando venga mi hija. Cuando venga mi hija. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Te escucho. Ah, vale. Entendí que decías que no me oías. Los diseños de las armas de sangre de dragón te comben. El del hacha no. Joder. Pues justo el del hacha era uno de los pocos que me medio convencía. Bueno, las espadas están simpáticas. Y el escudo. También. Pero el básculo y tal, por ejemplo, me parece muy mal. Veo mucha gente con aurora, ¿verdad? Sí. Pues yo a nadie, la verdad. Y a mí solo me queda un ítem para la puta colección. No sabes dónde me queda. El señor volcán. Ah, en el volcán. Qué re lindo. Me quedo con ganas de volver a pasar por allí. Ahora recoger el petróleo con la bomba de recuperación de petróleo. Y después cuando lo tengas lleno, lo vas a llevar a la bomba de recuperación de petróleo. Ahora recogeré. No. 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 De cómo era lo de la flauta, ¿no? No. Hay un logro también de tocar la flauta con varios cefiritas. No sé si es tocar la flauta con ellos o tocarles la flauta a ellos. Espero que sea lo primero. Yo os tengo aquí todos los objetos de las legendarias, de la modelo legendaria de la Raid, tío. Yo también. Pero hay muchos que una vez los tienes se pueden tirar. O sea, tengo partes de Kane, partes de Gorceval. Algunas no, pero muchos. De aquella cuando íbamos de Raid, ¿te acuerdas? Sí, no sé. Aquellos días. No hace tanto. Esto mete a dolor. Mira, a 13 FPS aquí. No paso. ¿A ti? A mí... 11. Aún no entré. Pues le queda un 15%. 9, 8, 7, 3, 2, 1, muerto. Ni me contó. Pero... Pero ¿por qué no te contó? Porque no le pegué. Lo que no sé es si me dejaran Aldrid porque está tan cerca. Flaca de la luz de Deldry. Vale. Sí que me lo dieron. Ah, te lo dejan acabar a este. Sí. Vale, pero tienes uno... Tengo uno construido. Uno construido, vale. Pues vamos a matar a la Hydra. Y después hacemos el puzle de los tesoros. Correcto. No marca el cofre en el majo, pero... Que ansias la gente. Ya está al 70%, Cass. No. Repito. 60%. hasta que hasta me da pena 44 ahí con todos los dots ahí y cuando le echas la cadena que hay que hacer? hay que pararla y como la paras? pues no lo se no se porque hay gente que tiene cadena no se donde coge el lead no parece no estar tanto ah si el tema es que lo intuitivo es parar y frenar cuando obtienes la cadena hola hola vale vale ahora tenemos que ir aquí me quedan cuatro puntos de interés dos vistas y un corazón si quieres eso después vamos a mirar podemos completar el rastro después de hacer si vente por aquí ah no estás ya voy hombre ya voy que iba siguiendo un asura no iba siguiendo un asura no eres tú era el asura equivocado no? si siga a ese asura cual? no se a ese basura oye con respeto yo no me meto con tu raza no porque soy humano vale vale habla con este señor y le dices tengo una placa reconstruida gracias y te dio una placa amarilla y una habilidad que es la luz de delrimo alborzo perdido vale vale la luz delrimo es la que estaba en guild warside 5 de north para buscar cosas ocultas en las mazmorras pues aquí también vale esta es verde nada rojo nada y hay que coger la amarilla la amarilla se está aquí no se de que me hablas no se de que me hablas tenemos la amarilla no? ven aqui uy por que entras? ah por que es esa amarilla? no se ah es que es naranja vale en wow vale aqui tiene pinta de que aqui hace carajo que hay un cofre que hay un cofre te saltaste un cofre tienes que darle vale aqui no hay Me muero Por salvar a una Hay algún brillo o similar No, o sea, salen Donde veas a la gente Por ejemplo, ahí en medio tiene que haber uno Aquí Porque ayer había uno aquí Y o cambian de sitio Vale, cambian de sitio Vale, vienes por aquí abajo De momento solo había uno, ¿no? Sí, de momento solo cogí uno ¡Oh, no me jodas! ¿Qué pasa, tío? ¿Estabas sucio y querías donzar? Sí ¡Dios, dios, 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 calor! Acá no solo verlo Uh, caigo Vale Vale, por aquí tiene que haber otro cofre Vente por aquí Tanto sitio libre También donde veas a la gente agacharse y demás Vete a donde estén ellos No, marque allá Vale, allí ves, hay uno agachándose Ahí está ¿Y la placa azulás? Es para la siguiente puerta Ya no hay más en esta zona Coges la placa enana Y ahora nos toca ir A la que tenga la puerta azul ¿Qué es? O sea, es lila Estará arriba ¡Pues, la llave! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.